Y nunca hay que decirle no al amor, pero el amor no se compra, ni se vende, se siente Y si se siente hay que cultivarlo y hay que cuidarlo como una planta maravillosa que le da... ALX Partly, desde la tormenta Mis dedos fríos como el corazón, ya no siento amor Todo el tiempo estuve contigo encerrado en una habitación Ya no me hables de amor, ha recostado en el sillón, fumando cannabis, tomando ron Pa' ver si te saco de mi mente o el corazón, pero se me hará fácil olvidarte Espero que tú también lo hagas, pero no creo, llora como tu droga 24-7 Dándote felicidad a cada hora, puede ser que me vengas a buscar cuando ya no esté aquí Disculpa, pero me he cansado de sobrevivir, me han matado, he revivido, estuve perdido en un limbo Por unos años, la juventud se me está yendo de mis manos, enciendo otro cigarro, quédate ahí sentado Que te confesaré todo lo bueno y lo malo Todo el tiempo haciendo magia como Cosmi Wanda, teniendo ideas como Jimmy Neutron Destrozado en el amor como Mordecai, por una chica como Mandy Olvidando eso tengo aventuras como Finn y Jake Si se te puso pausa, apacha el botón de play, esto no acaba aquí, tengo mucho por decir Tengo mucho por decir bro, tengo mucho por decir bro Con la mano arriba, otro vaso de tequila, con el alma medio vacía Crecí teniendo nada y ofreciendo todo, nadie se muere por amor Me lo ha dicho Whit, que está medio oído Mejor ven conmigo y sigamos quemando hachís Si esto es un sueño, no quiero despertar, no quiero irme de aquí Soy un fantasma con ojeras o una calavera con disfraz Me he vuelto amigo de la muerte, me dijo que esperara Yo la sigo esperando, me dice que estás esperando Ni yo sé lo que sigo esperando Me da igual si todo lo que viene es random Con tus palabras me siento como Rambo en el área de combate Me han preguntado que que pasara de mi al cuando me vaya Definitivamente de aquí Seré como la ceniza de tu cigarro O como el humo que ahorita está sacando Pueda ser que me lleven mis ancestros O me vuelva una estrella como todo el resto Mis noches son las mismas, no tienen diferencia Pero por más que sea yo no me arrepiento Fumando en el patio, viendo las estrellas Con mi abuela, hablando de la primavera Me dice que fumando es como la muerte espera Ella vive el momento, grita cuando se debe Llora cuando se debe, sonríe todo el tiempo Porque hay buenos y malos momentos Y hay que disfrutarlos y estar contentos Hay que estar contento Y es muy cierto la frase que dice El que escucha consejos llega viejo